Este es loco un chupamedia, déjame meterle un chingo en el flow de enciclopedia, cuando él le dijo al tipo contigo yo puedo, te voy a abrir y te voy a meter el levo. Ey, viste que le vengo de nuevo, no puedes conmigo palomo, yo soy longevo, tú sabes palomo donde yo me quedo, porque déjame decirte, ve buscando relevo. Ey, ve buscando relevo y quédate en el colmado, tú no eres longevo, tú lo que eres anticuado, con un flow retrasado, hasta has tecido, tú nunca en tu vida has podido conmigo. Nunca en mi vida he podido contigo plástico, mira cállate que tú eres un rapero básico, yo no soy de cartón, tú eres de plástico, por eso es que yo te baño la cara con ácido. Ácido con plástico y ácido muriático, tú lo que tienes es que irte a recoger los plásticos y los ponte, no cojas trote, manga los bigotes, para que compres una afeitadora y te azote. Mira, yo me quillo con este tipo, que tiene un ego más grande que el de Gambito, por eso yo soy el prototipo, te metiste conmigo, perdiste el mimito. Ey, tú eres el prototipo y yo soy el que explotó al tipo, pero tranquilo, vete pa'l pipo, que tú no puedes ganarme ni aunque reúne un equipo. Cállate palomo, que ya yo le llegué, en esta vuelta tú sabes nunca me equivoqué, se llama dinamita, pero en esta pista, porque esa artista, ahora mismo yo la detoné. Ahora mismo la detoné, esa estúpida estructura yo también la puedo hacer, tú eres una rata, tú no me matas, llegó el que te encanta, tú no ves que eso lo hace cualquiera, te la voy a poner. Te la va a poner mi pana, mira bien que tengo acento, por eso tú sabes que te mato en la cultura, esa estructura tuya, furro de tiempo, me trabé pero te mato, fucking basura. Ey, fucking basura y se lo fuera del tiempo, yo te monto la puna y te la pongo en el momento, te falta cultura, mejor toma asiento, mira como yo la palabra me la reinvento. Mira como tú la palabra me la reinvento, pero cuando yo rapeo contigo siempre me concentro, elevo mi ki en esto, yo te prendo el chi, por eso cuando yo te doy por el culo la tengo adentro, no, mi culo la tienes adentro, una mala palabra y no estamos en megacentro, hace rato que perdiste, en vez de mala palabra mejor ponte a decir chiste. Chiste de qué, eso no es cultura, me quillo con estos sencillos que dicen chistes basura, háblame de decir letras duras, letras que agarran y están de mi nomenclatura. Ey, de mi nomenclatura, deje el chiste, tú no puedes rapear sin el cupido, dime, maldito desgraciado, tú no sabes que antes de venir, ya yo me he bañado. Es verdad, este de perder no se cansa, pero me cupiste pa' atrás, ya tuviste tu venganza, tú me cupiste, ahora tienes que agarrar y decir tu chiste. Ey, decir tu chiste, tranquilo, porque se te acabó el gang, no es lo mismo, no sale vista contra un huracán, hace rato que me lavaste la cara, tú no ves que estoy así, y así medio en paz. No dijiste mal, di la palabra bien, tú me tiraste una saliva, tormenta de esquizmen, te hablo hablando de esas mujeres, me llegaron mi padre, ya te tengo de rehén. Ey, de rehén, rehén, yo me reguardo, por mestas, gaspistos y sespargos. Y dime, ¿y tú sabes ese maldito dios del diablo, lo que tú no comes a veces? Yo soy un como a veces, yo soy un como a veces, pero tú no comes ni cuando anochece. En verdad, yo te mando, mira bien que regreses, no puedes conmigo, loco, vete para el malucafés. Vuelvo con Lucky's Men, disculpa las molestias, él es Blanc, que has funcionado con bestias. Perros que es malditos loscos, ultima, ultima. Ya soy idiota, yo le lanzo en el aire, metió a Blanca, pero Blanca es de Tri-Fidel, es que tú no tienes coherencia, ya perdí la paciencia, perdí la competencia. Lo que pasa es, que la vaina se difunde, tú con tu esa S, cualquiera lo confundes, metiste una S de Lucky's Men, en la S de Tri-Fidel, con traje de aquí. ¡Bien!